especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad para conversar con el gobernador recién electo de nuestra región, José Miguel Carvajal. José Miguel, ¿Qué tal? Bienvenido y felicitaciones. Muchas gracias Reinaldo, un placer poder acompañarlo y también, bueno, muy contento por este mandato ciudadano que se nos entregó para poder liderar la región en los próximos cuatro años eh que por supuesto vamos a trabajar desde el día uno en poder cumplir, ¿No? Con este compromiso que se nos otorgó por todas las comunas de nuestra hermosa región. Sí, lo primero eh José Miguel eh preguntarte digamos por el número de votantes, digamos, fue bajo en todo el país, también fue bajo acá en nuestra región, no sé si te sorprendió eh hubo una baja ostensible, digamos, incluso en los votantes tuyos, también digamos en en con más más baja todavía, ¿Cierto? Aún en el en tu contendor, en Marcos Pérez, ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué qué interpretación le das? Bueno, es algo que ha venido sucediendo a nivel nacional, no no es algo que escapa de la realidad del país, hay una crisis de confianza que 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 claramente es parte de lo que sucedió el dieciocho de octubre en este estallido social entre las instituciones y por supuesto los cargos de representación y también los ciudadanos, por lo tanto, sí, eh siempre a uno uno lamenta que hayan vecinos y vecinas que todavía no dimensionen lo relevante de ser parte de estos procesos, pero nosotros estamos muy contentos por la cantidad de gente que nos apoyó, la verdad que eh nos sometimos a las tres elecciones democráticamente pusimos nuestro nombre el veintinueve de noviembre con dos mil cuando doce mil personas participaron, logramos la primera mayoría, luego cuando participaron cerca de cien mil, logramos la primera mayoría con veintiséis mil, un poquito más de veintiséis mil personas, y ahora este pasado fin de semana cuando participaron cerca de treinta y cinco mil, eh logramos obtener casi veinte mil votos y también logramos ya la primera mayoría, por lo tanto, sin duda que que hemos legitimado nuestro nombre todas las veces que sea necesario y y claro, creemos que también hay que evaluar el el día de mañana la participación de los vecinos y también nosotros tenemos ahora el compromiso de poder recuperar esa desconfianza que existe y poder lograr que las próximas elecciones en adelante podamos motivarnos a la ciudadanía a ser partícipe de estos procesos electorales. Sí, ¿Cómo se cómo se entusiasma la ciudadanía, José Miguel, eh, ¿Cuáles son las principales aristas, tareas, digamos, que vas a cometer en el mediano plazo, en el corto plazo y en el mediano plazo? Porque evidentemente, ¿Cierto? Eh, la ciudadanía está desencantada, eh, hay que, cierto, encantarla nuevamente, como se dice, y para eso, bueno, hay que hacer cosas. Así es, primero, lo más importante, es cumplir la palabra. Cada uno de los compromisos que nosotros fuimos señalando en nuestra, en nuestra candidatura, nosotros ya estamos diseñando la posibilidad de cumplimiento de ello en el mediano y largo plazo. Hay cosas que la vamos a resolver probablemente a fin de año y otras de ellas nos va a requerir un tiempo un poquito más, más extenso. Primero es cumplir con la palabra, ¿No? Algo que pocos hacen, y por eso es que la ciudadanía se molesta tanto con los políticos, porque prometen cosas y no las, no las cumplen, y porque también eh, abusan de estos procesos electorales para tratar de decir cosas que también no son posibles de, de, de habilizar. Y lo segundo es que creemos que también hay una participación importante respecto a los propios medios de comunicación. Y nosotros hemos dicho que vamos a crear un fondo de medios regional para poder abordar ciertas temáticas que para nosotros son fundamentales. La primera, eh, en la perspectiva del cambio constitucional, colaborarnos para que nuestros constituyentes puedan aportar con la ciudadanía propuestas para este debate. Y el gobierno regional no puede estar ausente ni mantenernos al margen. Tenemos que participar de este proceso y vamos a colaborar. Y creemos que nuestros medios de comunicación son fundamentales para ello. Y lo segundo es que también la ciudadanía necesita identificar qué va a ser el gobernador regional. Porque más allá que haya ganado, no me queda, de todas maneras, eh, no me quedo satisfecho asumiendo de que todos los vecinos saben lo que va a ser un gobernador. Eh, y hay que ser sincero. Vamos a entonces también utilizar a nuestros medios de comunicación, el propio gobierno regional, con esta posibilidad de entregarle a los vecinos, ¿qué hace un gobernador? ¿Qué hace una municipalidad? ¿Cuál es la tarea del vecino cuando hay un oído en la calle? ¿A quién tiene que ir a reclamarle el vecino su preocupación respecto a estos eventos que se provocan? Es decir, creemos que eso se debe hacer y en la medida que. Una pedagogía, digamos, eh, política para que la ciudadanía sepa que atenerse un poco. Así es, y eso creo que requiere el compromiso de la principal institución de la región, que es el gobierno regional. Y créame que tengo la convicción de hacerlo así para que la ciudadanía sepa que el parlamentario tiene que hacerse cierto cierto cargo de algunas tareas, los senadores, el gobernador, los core, los concejales, vamos a tratar de educar mucho a nuestra región. Creo que va a ser un gran aporte que también nos va a mejorar, por supuesto, la participación en estos procesos electorales. Así que sabemos que para eso los medios de comunicación son nuestros socios colaborativos y nosotros vamos a estar a disposición, por supuesto, de construir un buen programa para poder lograrlo. Sí, a propósito de eso, José Miguel, eh, en los próximos años, en los próximos cuatro años, yo estuve sacando las cuentas, sí, aproximadamente, eh, el FNDR va a tener más de doscientos mil millones de pesos, ¿Cierto? Eh, en nuestra región, son aproximadamente cincuenta mil millones en plata de hoy, digamos, ¿Cierto? Anuales. Eh, es una cifra importante, son más de tres cientos millones de dólares, ¿Cierto? Es harta plata, y eh, sería bueno que que nos contara, digamos, de inmediato si esa plata va a poder, digamos, manejarla usted junto al al consejo regional, o solamente hay algunas partidas que se pueden usar, digamos, de acuerdo a las atribuciones que tienen en esta primera etapa. No, el FNDR es disposición absoluta del gobernador regional. Vamos a utilizar esos recursos, Reinaldo, para hacernos cargo de nuestra agenda de urgencias, y también nuestras propuestas de transformación, que que pasan en gran medida por todo este trabajo que vamos a hacer con las organizaciones, con los vecinos, con los académicos, a través del mundo, a este mundo, ¿No? Y también del sector privado. Es decir, vamos a tratar en lo posible de poder no solamente utilizar muy bien los recursos en aquellos proyectos que la ciudadanía está esperando, sino que también en poder aumentarlos, Reinaldo, y por eso que tengo tanta confianza, y agradezco que me hayan elegido, porque créanme que si hay alguien que tiene ambición de poder traer recursos a la región para que lleguen a los ciudadanos, ese soy yo. Y lo vamos a lograr si somos capaces de generar convenio de colaboración, si somos capaces de buscar fondos sectoriales, de postular proyectos a nivel central, y traernos recursos, y eso requiere la gestión del gobernador, que por supuesto, no solamente ejecutar el presupuesto regional de correcta manera, para cumplir con este presupuesto al cien por ciento, sino que también es que podamos entonces traer recursos a nivel central. Créanme que ahí van a tener un gobernador que va a tener la capacidad de liderar este proceso, y que claramente esperamos entonces con ello, Reinaldo, aumentar los fondos, porque nunca es suficiente los recursos para las necesidades que existen en todos los territorios, yo creo que muchos lo hemos aprendido a lo largo de la vida, ¿no? Así que vamos a hacer ese esfuerzo, Reinaldo. Sí, en ese sentido, también no sé cuál es la visión que tiene usted respecto del tipo de proyectos que se ejecutan, que se realizan, hay una queja, cierto, de algunos sectores que hay mucho, entre comillas, chaucheo, digamos, cierto, que proyectitos pequeños, en fin, que no que no impactan mayormente, que sirven para para que algunos consejeros regionales, cierto, vayan generando sus bases de apoyo, pero que en rigor, digamos, esto no son proyectos de gran impacto, entonces, claro, cuando uno dice, mira, con con veinte mil millones se puede hacer esto, con veinte mil se puede hacer, no sé, una carretera, o con cincuenta mil se puede hacer un hospital, bueno, ahí hay impacto, digamos, cierto, o no sé, diez mil viviendas, en fin. ¿Cuál es la visión que tiene usted respecto de cómo usar esos recursos de la mejor manera posible para que efectivamente, cierto, se produzcan cambios relevantes en Tarapacá? Bueno, sí, yo yo creo que el FNDR, no, que que hoy día debe ser utilizado, tiene que venir a impactar en la ciudadanía Reinaldo, no, yo comparto que hay muchos proyectos que a veces ingresan, pero ojo, ingresan los servicios públicos, los municipios, es decir, hay muchos programas que ingresan sectorialmente, o por estas instituciones, que no son programas que finalmente impactan en la ciudadanía, y ahí hay un cambio también, Reinaldo, hoy día el gobierno regional tiene dos caminos, o seguimos con este camino de entregarle los recursos a los municipios, a los servicios públicos, y quedarnos un poco ausente del protagonismo de lo que significa la inversión pública, o tomamos el camino de ser protagonistas a la hora de nosotros mismos ejecutar las iniciativas. Yo creo que nosotros vamos a trabajar con la mayor eficiencia, si hoy día hay un municipio que es capaz de ser eficiente, con muy buenos proyectos, vamos a apoyar y colaborar con el FNDR, y vamos a priorizar esas iniciativas, pero si hoy día no son eficientes y no son activos, nosotros vamos a salir a hacer proyectos directos, y creo que es lo que vamos a ocupar al gobierno regional, vamos a ser protagonistas, porque no quiero echarle la culpa a otra institución de aquellas cosas que nosotros hayamos comprometido, y ahí los alcaldes tendrán que entender, que aquí necesitamos trabajar con celeridad, que claramente estos pequeños proyectitos que usted bien menciona, a veces no generan impacto, en mi experiencia de CORE, lamentablemente el consejo regional solo aprueba y rechaza los proyectos, pero no los formula, no le dice a un alcalde, mira alcalde presente este proyecto, a nosotros nos llega a los proyectos, y como consejero, y nosotros teníamos que tomar una decisión, y claro, uno dice, bueno, si hay que aprobar ciertos proyectos porque lo presenta el alcalde, uno piensa que los alcaldes están comunicados con los vecinos, que hay un trabajo de vinculación, pero no siempre eso sucede, por lo tanto, no, yo creo Reinaldo que no va a ser fácil inicialmente, que se entienda esto, a lo mejor algunos se van a poner un poquito más quisquillosos, van a haber roces con ellos, pero vamos a priorizar Reinaldo a la gente, de verdad, vamos a trabajar por la gente, y no necesariamente porque un alcalde o un Ceremi o director quiera cortar una cinta, no, vamos a ir a trabajar porque la gente quiera ver las obras concretas, y ojalá las grandes obras también, que yo creo que hay que también apuntar a CEA. Sí, y en ese sentido, cierto, también la provincia del Tamarugal ha sido siempre el pariente pobre, digamos, usted sacó la mayoría de los votos, digamos, una parte importante de los votos en la provincia del Tamarugal, digamos, usted vivió, cierto, es de Guara, en fin, conoce la realidad, y uno siempre echa de menos, cierto, cuando recorre pueblo, en fin, en el interior, hay cosas básicas que no están resueltas, digamos, y no han sido resueltas por años, por décadas, digamos. Entonces, me imagino que también ahí va a haber un énfasis importante, porque son pueblos que requieren la vitalidad, requieren de sus habitantes, requieren de que sus jóvenes, cierto, de repente vean posibilidades de desarrollo, y puedan revivir algunos de estos pueblos que prácticamente están muertos. Entonces, ahí también me imagino que va a poner una atención preferente. Sí, sí, dijimos que íbamos a hacer el proyecto de la postergación, del abandono, y creo que lo que tuve en mención a Reinaldo lo conozco en primera persona. Yo he crecido precisamente en lugares sin alcantarillado, sin agua potable, sin electricidad, como mi querido Guara en algún momento, y hay muchos otros lugares que hoy día continúan en esa situación. Nosotros tenemos un instrumento que vamos a utilizar, Reinaldo, que creemos que es el instrumento adecuado para poder acortar los tiempos de desarrollo de los proyectos, que son estos planes de zona de rezago, que hoy día existen en Camiña, Colchan y Guara, en el sector norte, y también un plan de zona de rezago en materia de infraestructura de fomento productivo en el sector de Pozo de Monte y Pica. Nosotros ya tenemos identificado esos instrumentos, y por supuesto, que como hay una participación de la subdere y también de los sectores, más el gobierno regional, vamos a tener hoy una oportunidad de poder inmediatamente comenzar a formular estas iniciativas que nos permitan, por supuesto, cumplir con estos con estos anhelos de los vecinos en estos territorios. No solamente también en Tamarugal, porque queremos hacerle mucho empeño y fuerza para poder sacar el plan de zona de rezago del borde costero. Misma realidad, son las ruralidades que hoy día se encuentran postergadas, abandonadas, el estado se demora, llega lento, y nosotros queremos accionar esto. Tenemos poco tiempo, para serles sinceros, poco tiempo para devolver la confianza de la gente a este gobierno regional, y no vamos a descansar un minuto en que eso suceda, Reinaldo. De verdad, no es que estemos en campaña porque ahora ya necesitamos ganar votos. Lo que sí le puedo decir es que queremos ganar la confianza. Ya hoy día nuestro camino, nuestra recta, no es para que la gente vaya a votar el domingo. Nuestro camino, se lo dije a mi equipo, es que la gente crea en nosotros y recuperemos esa confianza. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Reinaldo. Un abrazo. Especial de prensa, Niquique de Televisión, es esta oportunidad, cierto, para conversar con el gobernador electo de nuestra región, José Miguel Carvajal.